¿Qué pasa Chávez? Estamos de vuelta a un nuevo vídeo y yo voy a sacar un vídeo con Amigo Citizen y Amigo Madridista. Vamos a dar un vídeo sobre el City, que ya ha cerrado el mercado en la Premier. Y vamos a decir la plantilla que tiene actualmente y la formación que pondría Amigo Citizen. Empezaremos con la portería que tenemos a Ederson, Claudio Bravo y Carso, el nuevo fichaje que... Tú compírate la portería del City a Ederson. Yo opino que el titular está más que decidido, es Ederson, aunque Bravo ha hecho una pretemporada. Ederson está a un 100% de físico y de nivel, Bravo un poquito por debajo y Carso, que es un fichaje que posee lesión. Sí, también, suplente. Sí, suplente, suplente. Pero Ederson está claro, sí. ¿Y tú qué opinas? Yo creo que lo mismo. Ederson está a muy buen nivel. Yo diría que Ara está a mejor nivel que Curto, incluso. Y Bravo está también a... A choclar. Para Sudet. Sí, contra Ara. Muy que silencio, muy bien. Contra el nivel. Sí, sí. De hecho, no salgo bien. Ahora pasamos a los centrales. Los centrales tenemos... Aymeric Laporte, Sturms, Otamendi y Mangala. Mis titulares serían Otamendi y Laporte porque Sturms no me gusta ni su físico ni su nivel. Al menos lo que ha demostrado hasta ahora. Y Mangala porque llevo razones sobres. Creo que entre Laporte o Mangala me quedo con Laporte. Y Otamendi porque ando a un buen nivel siempre con el City. Ha cumplido siempre y con la necesidad de lo que ha hecho bastante bien. Bueno, aparte Mangala ha sumado para irse cedido al Valencia. No importa, no importa, no importa. Y yo pondría a Sturms y Otamendi y a Sturms lo iría rotando con Laporte. Yo creo que con la selección inglesa lo ha hecho bastante bien lo poco que he visto. Mejor que la golponía. Sí, claro. Bueno, ahora pasamos al lateral derecho. En el lateral derecho tenemos a Rubén Corporación, Jao Cancelo y a Kai Walker. ¿Qué opinas del fichaje de Jao Cancelo? El tradeo más bien, ¿no? Sí. Yo creo que hemos salido ganando porque Jao Cancelo no tiene nada que ver con Danilo. Es un jugador internacional, de muchísimo nivel. A pretemporada hubiese escogido a Walker porque está dando un nivel increíble, pero ahora mismo Patea ha llegado Cancelo titular y Walker para ir rotando. Y bueno, el lateral. Patea derecho a Walker y a la automete superior, ¿no? Sí. Bueno, ¿y tú cómo piensas del lateral derecho? Yo creo que Cancelo es muy bueno, Patea Tran y lo va a hacer también en el City. Y supongo que Walker no va a jugar mucho. Va a jugar. Bueno, quizás también lo ponen de central. Sí. Sí, es lo que había. Yo había pensado, cuando se llevaba en gala, pues era Walker. Que lo hace bien. Y ahora pasamos al otro lateral, el lateral izquierdo. Que tenemos a Benjamin Mendy, que está lesionado, Zinchenko y Angelinho. ¿Qué opinas del lateral? Yo como Zinchenko. O sea, está dando un nivel increíble con el City. Muy sólido ahí en la izquierda. Mendy ha jugado dos partidos ese desionado. No puedo opinar mucho de él. Lo hizo bien, pero nada más. Y bueno, Angelinho que no lo gusta. No te gusta el fichaje, Angelinho. No, no. No lo conozco. No lo conozco. Yo opino más o menos lo mismo. Creo que a Angelinho, a lo mejor no te gusta porque ha jugado muy poco. Hay que seguir intentando. Ahora pasamos a los pivotes. En los pivotes tenemos tres. Fernandinho, Rodri, el nuevo fichaje, presidente Atlético de Madrid y Alex García. ¿Qué opinas del fichaje de Rodri? Rodri me parece un fichajazo. Creo que si Guardiola lo sabe llevar, aunque ya es un buen jugador, lo va a explotar en el City. Nivel europeo lo veo muy alto. Yo lo veo titular. Fernandinho yo creo que ya se sabe. A Alex García, bueno. No lo conozco mucho, no lo he visto mucho. Pero bueno, yo he puesto una 4-3 para el City. Entonces he puesto dos MCs en un MCO. He puesto a De Bruyne de MCO porque me parece que no hay discusión ahí. A veces juega Bernardo, pero también tú subes mucho. Bernardo es más bien R, así raro. Pero a De Bruyne no hay ninguna duda. Como juega me encanta. Está top 1, top 2 de medio centros. Y después ya Rodri. El sustituto sería Foden. Me gusta mucho Foden, pero Rodri lo va a hacer mejor. Y Fernandinho con Ndogan. Aunque Fernandinho es mucho más defensivo que Ndogan. Me parece que lo hace mejor en el City. Y es mucho más sólido. Yo creo que lo han sido los pivotes del City. Yo creo que Fernandinho va a ser titular. Y poco a poco va a ir entrando Rodri. Y lo que ha dicho el Guardiola al final lo va a hacer. ¿No crees que puede un doble pivote como dice él? No, yo creo que no. Yo creo que al día que va a jugar con Fernandinho. Y con De Bruyne, Bernardo Silva, De Bruyne de Gundogan. Yo creo que sí. Bueno, vamos a pasar al mediocampo. Que aquí tenemos más variedad. Tenemos a Ndogan. A Joden. A Mesinho, que es uno de los fichajes que no sé quién es. A De Bruyne. Y a Bisilva. Si yo a Ndogan lo he puesto de sustituto de Fernandinho. Porque últimamente está jugando muy defensivo. O sea, Guardiola lo utiliza mucho para defender. Aunque Fernandinho no ha discutido. Fernandinho es el mejor. Bueno, ¿qué opinas del mediocampo? De Joden, de Ndogan, de De Bruyne? Joden es lo que he dicho. Creo que es un digno sustituto de Rodri. Pero no le va a ganar esa posición nunca. Se me estará como mucho para rotar y eso. Y el Mesinho está... Y De Bysilva, ¿qué opinas? Ah, bueno, De Bysilva... Claro, es que ahí está. Entre Rodri y De Bysilva. Claro. A lo mejor Foden se queda con menos minutos. Aunque puede jugar un poco más arriba Foden, pero... Yo creo que la posición de MC, MCD, o MCD incluso a veces, estará entre Rodri y De Bysilva. Y Foden. ¿Y tú copiándome de MC dentro de ahí? Yo creo que Silva va a jugar bastante en menos minutos. Y Foden va a entrar más. Va a jugar cada vez más. Bueno, también se escuchaba mucho el rumor. El rumor este de Silva, que es su última temporada, ¿no? Sí, sí, bueno, ya lo he confirmado. Ya lo he confirmado. Ahora pasamos a los extremos. Tenemos el extremo izquierdo a Sterling y a Sané. Sí, bueno, a Sterling está jugando el extremo izquierdo, como ha dicho Juan, que yo creo que su posición natural es derecho. Y Sané está lesionado. Y Sané está lesionado, por eso está jugando la banda izquierda. Pero la hace bien a las dos igualmente. El primer partido ha metido un hat-trick. Y se está saliendo. Me gusta mucho Sterling. Deporta, es buenísimo. Es titular indiscutible. Y es un Sané, si se recupera rápido, pues no se va. Es un susto roto. O rotando y Sterling. Con la su posición. Sí. Es un copia así. Yo sé que con Sterling está muy bien cubierto. Y a ver cuándo se recuperase. Ahora pasamos a la otra banda. Que en la otra banda tenemos a Bernardo Silva y a Riyad Mádez. Sí, bueno, yo es que a Bernardo Silva le había puesto un poco más de cierre, de SD. Pero bueno, yo había puesto a Márez y rotar, si alguna vez Bernardo Silva, porque después estaba Sterling. Y con Sterling quedé salando de poner a uno. Sí. Claro, es que Sterling, su banda en la derecha es el que ha dado. Y eso, he puesto a Márez como extremo derecho y a Bernardo de SD. Yo creo que Bernardo va a ser el titular y Márez va a entrar. De extremo derecho. Y bueno, ya pasamos a la última posición, que es el de anteo centro. Y tenemos a Gabriel Jesús y a Sergio Agüero. Sí, bueno, Agüero desde la pretemporada y al primer partido de liga. Lo empezó jugando él, Marcó. Lo está haciendo muy bien el chaval. Pero yo creo que este año va a ser otro año indiscutible. Bueno, un poco más discutido, pero va a seguir siendo Agüero el 9. Para mí. Es verdad que tendrá minutos, tendrá su media hora y algunos partidos de titular. Claro que Jesús lo está haciendo muy bien. Pero Agüero sigue siendo Agüero. El killer del chaval. Te había hecho un poco de la Copa América. Sí. Sí, yo creo lo mismo. Va a ser menos discutible que Agüero. Pero va a ser. Sí. Por la experiencia también que tiene. Sí. Sí. Y ahora también pondré por el vídeo la plantilla que ha puesto mi amigo César y la de mi amigo Eric. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado darle a like. Comentar si queréis algún vídeo con otros equipos diferentes. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.